Tuve un cambio de vida hace, van a ser ya casi 10 años. Soy un tipo que no puedo estar en casa, soy un tipo que sale mucho y muchas veces no es para mí fácil salir. Hay personas que de alguna manera les falta un poco más de respeto, un poco más de conciencia, de inclusión. Ya me han pasado varias veces donde estacionan personas en nuestro lugar, personas con discapacidad, personas que no cuentan con esa discapacidad. Estacionan ahí para no caminar tanto de la entrada o las consecuencias que me las tengo que tomar yo es estacionar más lejos. Eso significa caminar más, caminar mucho o ya con mi prótesis o con la muleta o con la silla de ruedas igual me trae un poco de dificultades. La silla de ruedas menos, pero caminar con la prótesis sí me trae unas cuantas heriditas más, por ejemplo. Creo que en nuestro país tendría que implementar más leyes de inclusión en las infraestructuras. Por ejemplo, necesito las rampas, necesito las rampas que solamente encuentro en muy pocas calles en nuestro país. Ya sean en las esquinas, en los accesos a las esquinas, ya sea con los estacionamientos para personas con discapacidad. Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en tema de inclusión.